¿Qué impresionante fue en cierta forma el partido que dieron hoy Brasil y el equipo de México? Y no digo impresionante porque vimos un fútbol espectacular, no. La actuación de Ochoa, el arquero mexicano, fue memorable. Pienso que en México se va a hablar, no hoy, ni mañana, ni pasado, sino mucho tiempo, pase lo que pase con el futuro de México, con la gran actuación de Memo Ochoa, el arquero de la Jassio, que hoy se convirtió en la figura estelar. Julio César no quedó muy atrás, tuvo menos trabajo, pero cuando lo exigieron también respondió. Y son ellos dos, quizás, las figuras más dominantes en un 0-0. Usualmente este tipo de marcadores no llama la atención, uno sale un poco frustrado. Pero hay 0-0 que tienen una gran agilidad, que tienen mucha emoción, que tienen suficiente intensidad. Y eso es lo que se vio hoy en el estadio de Fortaleza, lamentable para Brasil, porque daban por un hecho que pasaban encima de México y fortalecían de esa manera sus pretensiones de avanzar lo más rápido posible, una vez superada la etapa de la fase de grupo. Va a ser difícil ahora, creo que fue un golpe para la afición brasileña. Se vieron algunas dificultades porque el Brasil de hoy es un equipo toro, no es un equipo de juego bonito. Aquello quedó atrás. Yo diría que desde el año 82 ya no vemos un Brasil de eso, de tejido, de acrobacia, de deleite, de aspectos de circo, de show, de Bolshoi. Todo eso no lo vamos a volver a ver. Hoy Brasil es un equipo más de fuerza, más vertical, más de empuje. Gente como Fred, que no tenían cabida en otro sitio. Gente también que va buscando el choque. Y tiene sus artistas todavía. Neymar lo es, Oscar lo es. No estuvo Oscar a la altura del partido pasado. Y el cabezazo de Oscar, ese que atajó Ochoa, vertical, contra el poste derecho, fue extraordinario. Fue la atrapada del partido y podría estar compitiendo desde ahora para la atrapada del campeonato. La gran atajada del campeonato. México se ordenó un equipo sin miedo. Un equipo que confió en las limitaciones que tenían, cómo sacarle provecho hacia su atrevimiento. Y el equipo mexicano se plantó. Me gustó mucho. En el medio, atrás, Rafa Márquez, como siempre, con su incidencia. Un hombre con experiencia en el fútbol europeo. Creo que México dejó una impresión muy por encima de lo que en el propio México pensaban. Y de que su propio técnico, Herrera, también esperaba. Y sus propios jugadores, creo que salieron altamente satisfechos. Brasil no es que se desplome anímicamente con este 0-0, pero obviamente afectado. Apartando las atajadas de Herrera. Y el penal que pudo haber sido. Porque es un agarrón en el área. Hacíamos claro. El agarrón no se dice de qué tamaño es, ni chiquito, ni grande. Y lo agarró por detrás. Pero hubiera sido un alboroto mayúsculo. Si cantan ese penal, el árbitro pensó más también en el mismo. Y de esa forma, el espectáculo continuó. A esta altura, yo creo que nadie se acuerda de esa posibilidad de penal. Que hubiera sido un poco triste, un poco borrosa para el marco realmente interesante que tuvo este partido. 0-0 Brasil, queda con 3 puntos, con 4 puntos, igual que México. Pero la ventaja de Brasil es que va con Camerún. No vimos nada de Camerún en el primer juego. En cambio, México tiene un problema. Ese problema se llama Croacia. Es un equipo fuerte, es un equipo que sabe jugar. Es un equipo de mucha presión. Y es un equipo que va a pensar, va a salir anímicamente fuerte, considerando que puede saltar encima del equipo mexicano. Después de parte de lo que ofreció con Brasil. En otro juego de la jornada, el equipo de Bélgica, quedando un poco en deuda. No superando claramente a un equipo de Argelia. Se impuso 2-1 con dos hombres que vinieron del banco. Pero se esperaba más del equipo belga. Fue un juego poco aburrido. Poco de mucho manejo en el medio. Muy horizontal. Poco vertical. Se agilizó un poco al final. Y de esa forma, por lo menos, se salvó el interés del público que fue a ver al equipo de Bélgica pasar encima del equipo de Argelia 2-1.